Música Aquí venimos a rodar a la Huasteca, muy bonita, mucha agua y mucho lodo, como nos gusta Para mi gusto, había partes que si no hubiera llovido hubieran sido demasiado sencillas Se pusieron un poquito más difíciles y es parte de la aventura O sea, que no sea tan sencilla La fuga Está muy padre la mente de que todo el mundo se apoye, que no se deje a nadie atrás Y que sea como un equipo muy grande, con los mismos intereses, está genial Música 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 El valle va avanzando, bueno, bueno, lodo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.